Déjenme Recordando a un amor que no consigo olvidar Déjenme Murió Hoy Tú puedes ser fe Y tú me salta en ti Creo escuchar La noche feliz Mañana me iré Amor, ay mi Dios Pero esta noche Pero esta noche La pasó contigo Que quiero que estés conmigo Como en un final de cuentos Como quisiera decirte Decirte cuanto te quiero Como quisiera decirte Y caerán No te atreves a decir Que aquí en mi corazón Existe un nuevo amor Si miras a mis ojos Ver ellos tú verás Amor por ti Amor por ti Amor Amor por ti Amor por ti Amor por ti Amor por ti En mi vida siempre hablaba Aquel amor se terminó Fue un sueño que no fecundó Solo me quedará esa mirada Y esta canción, esta canción, esta canción A ver cómo dice ¿Dónde estoy? México hermoso Sigue despertándome Si al volver dijeras Olvido no logré Mi razón Son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son Como me gustan No sufrán No sufrán No sufrán Y esa mañana No sufrán No sufrán No sufrán Y si me dices Que tu amor me esperará Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y no sufrán Y no sufrán Y no sufrán Y no sufrán Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut Y despedida Soy como un contrato que se archiva Una noche de debut